Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tomón para los que se siguen suscribiendo, bienvenidos todos a esta familia de Love Lovers, y bueno hablando de Love Lovers, el de esta semana es... ¡Luis Manuel Andrade! Mi corazón, Luis hermoso, gracias por tu amor, gracias por tu mensaje, gracias por siempre mandar buena energía, acá solo damos buena vibra, y te adoro con todo mi corazón, gracias, gracias, gracias. Bueno amores, el día de hoy vamos a hacer algo que ustedes me han estado pidiendo hace muchísimo tiempo, y bueno, ustedes saben que ya Cámbiame Look está al aire, eso me tiene muy feliz, aquí mi labor es ser una Fashion Influencer, y acá yo le doy tips a todos nuestros invitados para tener unas mejores redes sociales, es decir, tener un Instagram un poquito más bonito, con más engagement, y con un par de trucos que te va a ayudar a tener un poquito más de likes, de pronto va a crecer un poquito tu audiencia, tu audiencia... Y bueno, aquí van chicos, estos cinco tips que tengo preparados para ustedes, y aquí van estos cinco tips que tengo preparados para ustedes, que tengo... Y aquí van cinco tips que sé que les va a funcionar muchísimo para su Instagram, sus redes sociales, y bueno, aquí vamos. Tip número uno, chicos, cuando uno ve redes sociales, hoy en día el Instagram se ha convertido como en una carta de presentación, como en tu book, cada vez que alguien dice, oye, ¿conoces a Patricia López? No, ¿quién será Patricia López? Uno se mete a Instagram, y lo primero que hace es buscarla. Ya se convirtió en tu carta de presentación. Primer tip, ¿cuál va a ser ese mensaje que vas a dar en tus redes sociales? Acuérdate que si tú tienes un público, si tú tienes seguidores, te siguen, bueno, porque son tus amigos, porque es tu familia, pero si no lo son, te siguen por algún interés, porque tienes un mensaje que estás comunicando. Por ejemplo, eres deportista y quieres comunicar tips de nutrición, tips de ejercicio, cómo cuidar tu cuerpo, cómo mantener una vida saludable, ese es tu mensaje. ¿Me entienden? Como tener un tema en particular que les guste. Si estás todavía en el colegio, si estás en la universidad, y de pronto hay una materia que te encante, no sé, la literatura. Pon en tus redes sociales unos quotes que de pronto vayan muy a tu estilo, muy a tu gusto. Si estás en el colegio y te encanta la moda, pues suba una foto mostrando tus outfits favoritos. Puedes subir un TikTok con un outfit que también te encante. Pero ¿cuál es ese mensaje que quieres dar? ¿Va a ser moda? ¿Va a ser sobre nutrición? ¿Va a ser sobre perros? ¿Va a ser sobre mascotas? ¿Va a ser sobre maquillaje? ¿En qué te quieres enfocar? Voy a hablarles, por ejemplo, de mi caso en particular. Yo me considero una beauty insider. Una beauty insider es una mujer que está todo el tiempo tratando de darle tips a las mujeres de cómo verse mejor, cómo sentirse mejor por dentro. También me encanta la moda. Muestro, por ejemplo, diferentes outfits para que a ustedes también les pueda gustar los diferentes looks. También, bueno, ustedes saben que estoy muy juiciosa con mi travel blog, con el tema de mis viajes. Me encanta mucho subirlo en mis redes sociales, entonces ese es el mensaje que comunico. Y ahorita hay un tema muy importante entre los influenciadores, que es el tema del cambio climático. He empezado a hablar un poquito más en mis redes sobre esto, para yo poder alzar mi voz y poder concientizar a cada una de ustedes. En este momento yo estoy comunicando varios temas en mis redes sociales y ustedes también lo pueden hacer. Tip número dos. Oiga, perdón, si estoy hablando mucho. A veces como que... Tip número dos. Este tip me encanta. Y me encanta dárselos a todos mis invitados, porque bajo todas las aplicaciones que yo tengo en mi teléfono y se las bajo al invitado y le muestro una cantidad de filtros, de aplicaciones maravillosas para que tú puedas tener en tu celular. Chicos, este tip es muy importante y es tener tu propio filtro. Hoy en día hay tantas apps para que ustedes puedan como armar su propio filtro, como armar su propia esencia en Instagram. Les voy a dar los nombres de algunos que yo utilizo. VSCO, Lightroom, Snapseed. Esas tres son muy buenas. Y mantener un orden. O sea, ustedes han visto cuando ven el Instagram de alguna de sus amigas. Y es un desorden de colores. Hay un azul por aquí, un verde por allá, un morado por acá, un amarillo por acá, un... Eso a mí me puede generar como un estrés. Un como... Ay, no sé, como no puedo ver este Instagram, necesito cambiar. No sé por qué... No sé por qué ha empezado a pasar esto en mí, pero cada vez soy como más ordenada, cada vez soy como más pendiente de qué subo y en qué momento para que cada fotico cuadre con cada una. Pero oigan, yo soy un poquito maniática. Su Instagram no se tiene que ver con el mío jamás, pero estos sí son unos tips que quiero darles. Pongan un filtro en cada una de sus fotos. No sé, un sepia, un blanco y negro, un Kodak, algo que los identifique a ustedes. Tip número tres. Sé creativo con tus fotos. No todo tiene que ser selfies. Selfies, selfies, selfies. No todo tiene que ser fotos tuyas. Puede ser creativa. Puede ser una foto con tu perrito. De pronto puede ser una foto tuya en algún restaurante tuyo favorito, con tu mamá, con tu mejor amiga. Incluso cuando hay muchas fotos tuyas en tu perfil ya se vuelve un poco aburridor. Entonces, digamos, ¿te gusta el arte? ¿Por qué no subes tu cuadro favorito un día a tus redes sociales? ¿Por qué no subes una foto de un paisaje que te haya encantado en ese viaje que tuviste? ¿Por qué no subes la foto de un plato que te hayas comido? De esta manera vas a tener un poquito más de reacción con tus seguidores. Vas a poder sorprender mucho más. Vas a poder darles un poquito más de información de qué es lo que te gusta, cuáles son tus placeres en la vida. Tip número cuatro, chicos, es un tip que también me encanta y es que para que generes un poquito más de engagement, les voy a explicar qué es. Engagement es cuando tú tienes una cercanía con tu público, ¿sí? Cuando tienes buen engagement es que tu público, tus seguidores, como que están conectándose con todo lo que tú estás comunicando en tus redes sociales. Entonces, si tienes buen engagement, es muy bueno. Para tener mejor engagement todos los días, usemos las stories. ¿Sí saben cuáles son las historias? Oigan, yo amo las historias, amo hablar en mis historias, me encantan hacer boomerangs, me encanta jugar con muchas aplicaciones para que se vean bonitas, incluso mi amiga Nancy Loaiza me dio unos tips para hacer historias más lindas. Con tus historias vas a poder verte un poquito más cercana a las personas que te siguen. Por ejemplo... Hola, amores, les cuento que estoy aquí haciendo un video para mi canal de YouTube, precisamente para ustedes. Los quiero mucho. Con las historias estamos teniendo como una conexión un poquito más personal. Pero bueno, eso depende ya de cada quien. Hay personas que no les gusta hablar mucho en las historias, hay personas que ni siquiera saben usarlas, hay personas que ni las ven, todo depende de la persona. Pero ojo, jamás en exceso. ¿Has visto que hay personas que hacen exceso de historias que se den punticos ahí? ¿Punticos por todos lados? Por favor, eso no está tan bien. Yo a veces lo hago, me vuelvo en una víctima de las historias, pero para mí eso no me parece que esté muy bien hecho. Me parece que se vuelve monótono, aburrido y la gente se cansa. Tip número 5. Ojo, chicos, yo todos estos tips se los digo con mucho amor y es con perspectiva de lo que yo veo. No es porque yo haya hablado, mejor dicho, o con Google o con Instagram y que ellos me hayan dicho esto. No, para nada. Esto es simplemente como unos tips muy yo que se los quiero compartir a ustedes porque me han funcionado, me sirven y cada vez veo qué les gusta a ustedes y qué no les gustan mis redes sociales. Por eso les estoy compartiendo. Entonces, este último tip es muy importante y es que seas constante en tus redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? Que todos los días trates de generar algo, que no subas una foto por lo menos o una historia por lo menos, pero no de subir un lunes una foto y ya en siete días no volviste a aparecer más. ¿Qué pasó? Trata de mantenerte constante, no tiene que ser una foto al día, puede ser una cada dos días. Trata de no perderte tanto, pero ojo, esto no significa que te vuelvas esclavo del celular, esclavo de tu Instagram, que tengo que montar, que tengo que ver qué hago. No. Si tú lo haces con placer y si lo haces como por gusto, esas fotos te van a salir orgánicamente, vas a ver. Y otro tip, chiquito, chiquito. Cada vez que pongas un copy, un copy es como lo que escribes en cada foto, chiquito, pues lo que yo hago y me gusta mucho es una frase que les pueda servir a todos ustedes. Amores, espero que les haya gustado este video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobones, que me escribieron muchos comentarios, que me cuenten qué les pareció este video, les gustó, no les gustó, les sirvieron estos tips o tienen más tips para que ustedes me puedan dar a mí. Escríbanme ya mismo y acuérdense de suscribirse en el botón rojo, rojo, por favor, suscríbanse que cada vez somos más. Los quiero mucho.